Los emprendedores también tienen su espacio en Colombia Moda gracias al programa Épica que apoya a los pequeños empresarios en el sector moda, a quienes les ayudan a entender más sobre el ecosistema de la moda y el emprendimiento alrededor de ella. Llevamos un año de marca y ha sido un aprendizaje muy bonito, ser emprendedor del sector moda es maravilloso, es un aprendizaje constante uno tras otro y hacemos parte de Épica que es precisamente lo que Inex Moda tiene para pequeños empresarios como nosotros en el sector moda, que nos ayudan a entender un poco más de este ecosistema de la moda y del emprendimiento alrededor de ella. Los empresarios que participan en el reto Épica cuentan con el apoyo de diferentes asesores y expertos quienes les brindan ayuda en diferentes estrategias de mercadeo financieras y para realizar la estructuración de la empresa. Épica es un reto de innovación en donde estamos empresarios de diferentes sectores de la ciudad de Medellín y bueno, contamos con la participación de Colombia Moda que es una plataforma muy importante para nosotros como empresario pues tenemos acceso a diferentes clientes de diferentes lugares del mundo y gracias a esto podemos abrir nuevos mercados. Asimismo, Épica nos ha ayudado a aumentar nuestras ventas, pues el año pasado también participamos en este mismo reto y hemos tenido un aumento significativo en nuestras ventas. Quienes deseen estar en Épica deben estar preparados, tener una idea de negocio clara, postularse y llenar unos requisitos los cuales son establecidos por Inex Moda, quienes junto a la Alcaldía de Medellín desarrollan este proyecto. Gracias por ver el video.